Se cansó de esperar acostada en la cama Yo llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Ella necesita que se duerma en su cama Y cena en su mesa Que sueñe en su almohada Ella necesita que suba en su cuerpo Le mueva y la vence Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar De jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Ella necesita que se queda con ganas Ella necesita que duerma en su cama Y cena en su mesa Que sueñe en su almohada Ella necesita que suba en su cuerpo Le mueva y la vence Se muere de ganas Se cansó de esperar Se cansó de esperar Recostada en la cama Ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa Que sueñe en su almohada Ella necesita que suba en su cuerpo Le mueva y la vence Se muere de ganas 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 Se muere de ganas